en el vídeo mira el flow qué es eso sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano tecachisistinay y la dominicana yailina más viral han estado en la noche de hoy en un supermercado allá en miami haciendo niñez mi gente actuando como niños haciendo cosas que sólo los niños pueden hacer como pueden ver a tecachisistinay montado en un carrito dando vuelta como un bebé mi gente disfrutando su hermosa relación a cuenta de que ellos no le importa de lo que digan los demás a ellos lo que le importa es lo que ellos sienten uno al otro y así se tratan ellos dos en todos los lados que están mi gente miren a tecachisistinay como ha tratado a yailina más viral y yailina más viral lo ha tratado a él mi gente ellos están en un supermercado haciendo compras para que yailina más viral le prepare una hermosa cena a tecachisistinay en nombre de su hermosa relación mi gente realmente creo que ellos durarán bastante porque como se tratan realmente es eso que pinta mi gente realmente siguen hermosos y siguen preciosos las cosas que ellos están haciendo para que la relación pueda funcionar y esperemos en dios de que funciones porque ellos están haciendo cosas para eso si piensa lo mismo que yo deja tu opinión en la caja de comentarios que es gratis ahora que con menos preámbulos le dejaré el vídeo para que vean lo hermoso que se tratan yailina más viral y tecachisistinay haciendo compra en el supermercado mi gente invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo e informado con todo lo que pasa en movimiento urbano recordándote dejar tu gran opinión y tu like y qué piensas de este gran contenido que te lleva el bloque tv suscríbete activa la campanita de notificaciones comparte este vídeo a tus mejores amigos o familiares para que estén activos con todo lo que pase con yailina más viral y tecachisistinay ahora te dejo el vídeo clic empecé en el vídeo mira el flow qué es eso aunque aquí vamos cocinar hoy ok y paseo Todo bien, mami. Es aquí de chofer. Ok, estamos aquí en el supermercado. Y estamos comprando la comida de Nani. Encontramos la pasta. Listo. Tu vas a tener que decir cómo tuve la comida cuando yo la haga. Si te gustó o no. No, pero yo voy a ser honesto. No, tu vas a ser bien honesto. No, de verdad, aunque llores. Si no me gusta. Es más, échale el jabón de la porbola. Vamos a terminar mis picaros extraños. Chate el tomate, la cebolla. Vuelve, vaca, vaca. Vuelve, vaca. Vuelve, vaca. Corta. Intenta. Paz. y tu mami dice que cocino bueno es que tiene que probar aquí sudando y aquí